La luz del mundo en el municipio de Rosarito en Baja California fue llena de grande bendición al inaugurar un hermoso templo para la gloria de Dios en la colonia Colinas del Sol. Tras 10 años de esfuerzo y dedicación, los hermanos de este lugar se regocijaron en grande manera al haber culminado el bello recinto. El pastor evangelista en representación del apóstol de Jesucristo Náazón Joaquín García consagró esta casa de oración. Quiero hermanos, primeramente, develar la placa para que, hermanos, demos inicio en el nombre santo del Señor. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Lo hago con la autoridad que me ha conferido y merecidamente el apóstol del Señor. Posterior a ello, se invitó a los coros de la iglesia local y al coro invitado de la colonia Buenavista a dirigir sus pasos al interior del templo, que desde ese momento sería casa de Dios y puerta del cielo. Y en representación de la iglesia, el diácono evangelista dio unas palabras en el cual expresaba el sentimiento hacia Dios y al apóstol de Jesucristo. Tras ese hermoso acontecimiento, recordó a la iglesia que a través de la fe se da testimonio de la obra que ha hecho nuestro corazón. En el corazón donde está, hermano, la obra del Señor, Él dice, yo sé que este lugar será para la gloria de Dios y para que un día muchas almas vengan, vengan a Él. A este momento especial, visitas honraron con su presencia, uniéndose a la alegría de la iglesia. Siente muy bonito, la verdad. Esa sensación que sientes por dentro no se puede comparar con nada, la verdad. Y pues sí me encantó y sí volvería a venir de nuevo. Estoy aquí desde cero en esta iglesia y vi año tras año cómo se esforzaban los hermanos en adornar esto. No se les veía el cansancio, no se les veía, lo hacían con alegría y con amor. Entonces se me hace muy bonita la unión que tienen los hermanos de esta iglesia. Igual yo fui testigo en este lugar, vi la alegría de los hermanos, su gozo, sus lágrimas, de cómo recibieron la palabra del varón de Dios, su bendición, verdad. Veo en ellos esa alegría. Con imágenes de Sergio Soto informó para LLDM News, Luisa Barrios.